Se lo comió al 100% Me gusta más comer Sí 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 Ay, perdón No, mira feo No me hace rato No, mira Ya vas a ver la ruta No, mira No, mira No, mira Espere Espere también Que ya ¿Cómo lo quieres? Ya, ahí la Ahora sí Está más en el aire Ay, la brocheta fría Ya es normal Ay, no, trago ¿Qué hacemos? Más mamá de pasada